Ya estamos de vuelta con más de su programa Buenos Días y en este segmento ya tenemos a la invitada de la mañana de hoy, nos visita acá al estudio de Buenos Días Sobella Mejía, rectora del Consejo Nacional Electoral y también dirigente nacional de Acción Democrática. Bienvenida Sobella, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos la mañana de hoy. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias a ti por la invitación y muy buenos días a todos aquellos que nos están viendo. Bien, vamos a conversar de muchos temas. Realmente el panorama político que atraviesa el país actualmente, bueno, sería imposible no tocarlo, no debatir en torno a esta situación, las acciones tomadas durante los últimos días, esta realidad que atravesamos con respecto a la solicitud de Luis Almagro de la Carta Democrática Interamericana para Venezuela, también la postura que han asumido países que quizás esperaban no asumieran tal posición, por ejemplo el caso de Argentina, que pues invoca a un diálogo y asegura que los problemas de Venezuela no podrían solventarse con el apoyo de otros países. ¿Qué opinión tiene al respecto de todas estas situaciones que se están viendo en el panorama nacional e internacional con relación a Venezuela? Sí, con relación al tema de la Carta Democrática o activar, porque eso fue una solicitud por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, es bueno que a todos los ciudadanos a los que nos están viendo que no es cierto que era para una intervención militar. Eso que déjalo bien claro, porque hay voceros del partido del gobierno que de una forma que incluso es responsable, por cuanto tenemos que mantener la población en tranquilidad, porque ya la población tiene suficiente problema en tener que salir a la calle todos los días y madrugar a buscar lo que consigue para llevar alimento a su casa y a buscar, no sé las medicinas dónde, porque la verdad hay una crisis humanitaria de carácter social, económico y político. Y no le podemos estar agregando, y disculpa Beatriz, a los ciudadanos un elemento distorsionador de la realidad política, porque de verdad que tenemos un país en crisis como que es producto de una guerra que arrasó con todos y quedamos sin nada. Esa es una realidad. Hay que aclararles que el tema es un tema de institucionalidad. La Carta Democrática establece que las instituciones funcionen, que funcione la democracia. La democracia no es el ejercicio únicamente del sufragio, se tienen que respetar y las instituciones hacer efectivo el ejercicio político y garantizar el ejercicio de los ciudadanos, pero también las instituciones, los poderes del Estado tienen que funcionar independientemente uno del otro y no estar recibiendo órdenes de ningún otro poder. ¿Cree que de alguna manera entonces se pretendía desvirtuar realmente la misión de esta Carta Democrática, los objetivos que se tienen? Y tanto es así que se dan como ganadores de una situación que casualmente la idea que tuvo los integrantes de la Mesa Unidad Democrática fue precisamente que el mundo viera lo que está pasando en Venezuela y que yo estoy segura que independientemente de que Luis Almagro, el secretario general de la OEA, hizo la solicitud, no hay duda que aquellos que hoy día están ocupando los cargos en representación de estos últimos 17 años y que son cargos de representación del partido de gobierno, yo creo que como venezolanos no tienen que sentirse muy bien porque nadie puede sentirse bien la situación que estamos viviendo todos y que nos afecta a todos por igual y que no se trata de un problema ideológico, sino que de un modelo político que fracasó. ¿Sostiene que la Carta Democrática realmente sería necesaria para Venezuela? Date cuenta que hubo una aprobación, no se aprobó la solicitud del gobierno que fue que dijo que no se activara o que no se instalara el Consejo Permanente de la Organización de Estado Americana que sí se reunió y la solicitud de Argentina tampoco fue aprobada, fue aprobada fue la solicitud de México insta al diálogo que es un diálogo del cual tenemos que estar de acuerdo todos los venezolanos que inicia con reconocimiento al otro y que se inicia donde los poderes del Estado tienen que dar muestra de respeto. Por ejemplo, yo lamento hoy como venezolana, como demócrata y como ex-rectora del Poder Electoral que el Poder Electoral no haya recibido a los dirigentes de la mayoría del país porque tenemos que estar bien claros que el 6 de diciembre el pueblo mandó un mensaje y pidió un cambio. Cuando habla de cambio, está pidiendo un cambio de modelo económico, un cambio de modelo político y social por cuanto la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional, cuyo origen es legítimamente efectuada por el pueblo en un ejercicio directo de la democracia, no participativo sino directo. No digo, expongo esto, le estoy hablando al gobierno, no son los candidatos que tú presentaste a nivel nacional fue un mensaje no solamente al gobierno sino también a la oposición y todos tenemos que abocarnos a trabajar para que Venezuela salga de la crisis que estamos viviendo. Claro. Ahora, el gobierno venezolano ha sostenido que esto es una injerencia y de hecho escuchábamos declaraciones de Pepe Mujica quien aseguraba que la OEA no es la organización internacional más idónea para regir este diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno nacional. ¿Qué opinan ustedes? Ellos recomiendan UNASUR como la mejor opción. Mira, en relación a las instituciones y nosotros somos parte de ellas, si tú te suscribes a una institución es porque estás de acuerdo con lo que está ya establecido. Hay una regla de juego y al estar tú en una organización es porque tú estás dispuesto a someterse a esa regla de juego. Es igual como aquellas personas que militan en una determinada organización política también tienen sus directrices y eso es libertad, es potestativo, pero además que hay una gran realidad. En estos últimos meses hemos visto cómo se desconocen las actividades de un poder del Estado que fue electo por el soberano, ese soberano que fue tan soberano también al escoger al presidente de la República en las últimas elecciones presidenciales y que también merece respeto. Bueno, los diputados de la Asamblea Nacional también merecen el respeto, tienen unas directrices que están establecidas en la Constitución y no habían pasado ni 30 días que el pueblo había escogido a los diputados y ya los diputados que estaban saliendo, que ya habían perdido la elección el día 30 de diciembre designan a una sala del Tribunal Supremo de Justicia, incorporan a magistrados que en ese momento eran representantes del partido de gobierno levantando la mano para ser magistrados violando el texto constitucional y eso es una violación a los derechos humanos porque los derechos políticos están subsumidos dentro de los derechos constitucionales y por lo tanto son parte de los derechos humanos de los ciudadanos y creo que eso no le hizo bien a la democracia, no le puede hacer bien a la democracia, conozco la materia, tuve casi más de 30 años, casi 30 años en el servicio electoral funcionaria pública y no podía entender cómo de una manera tan ligera tres diputados que fueron electos por el Estado de Amazonas ya proclamados, juramentados, actas de totalización, tutelados por el Poder Electoral que es el gobierno competente para realizar ese procedimiento donde no hubo impugnación en el momento que tenía que haber pasado las impugnaciones nunca lo había visto en la historia democrática de Venezuela o electoral tampoco y viene una sala electoral de una manera, dijo, no se incorporan y se inicia esos primeros días del mes de enero como una puja entre quien tiene más poder y eso, ¿qué es eso? Más allá de las posiciones que ha asumido el gobierno nacional y cree que de alguna manera... Creo que todos merecen el respeto y eso no le hace bien al país porque ¿qué quiere el país? Lo que solo quiere es que resolvamos los problemas cuando estamos en las calles, cuando estamos viendo a la gente en las colas la gente está en la calle pero está en la calle resolviendo los problemas porque hay una crisis y hay una crisis humana cuando falta alimento hay crisis humana y cuando falta salud también Ahora que se aboga por el diálogo ¿es realmente el diálogo una salida para esta situación del país? ¿Creen que a través de las conversaciones entre la mesa de la unidad democrática y del gobierno nacional realmente se pueda llegar a una mejor situación en Venezuela? Solventar problemas como los que manifestaba en torno a la violación de derechos humanos como adquirir alimentos o medicamentos Bueno, es que precisamente hay un punto Venezuela no es un país de guerra hemos hecho un país de paz y tenemos que tener salidas pacíficas, democráticas, electorales y constitucionales y por eso el propio texto de la constitución establece el mecanismo para que sea el propio pueblo de una manera protagónica, directa y soberana o sea, el ejercicio directo de la democracia la participativa que fue la punta de lanza en la constitución del 99 puede resolver los problemas ¿cómo? activando las instituciones que están en la propia constitución este año, ya transcurrió la mitad del periodo constitucional el presidente de la república se está activando referendo revocatorio presidencial ¿por qué? bueno, el pueblo tiene un derecho político que está establecido en la constitución y el poder electoral tiene la obligación de garantizarle el ejercicio efectivo de derechos políticos como los ciudadanos activan este mecanismo con un porcentaje que está establecido en la constitución que es el referendo revocatorio el 20% de los ciudadanos inscritos en la gestión civil y electoral pero además tienen que evaluar una gestión de gobierno y eso es lo que se está pidiendo mecanismo que se quería garantizar a través de la carta democrática claro, pero es que es que sin la carta democrática tiene que realizarse porque los ciudadanos lo están invocando y es un derecho que tiene que garantizárselo el poder electoral las posturas en torno al referéndum revocatorio por parte del gobierno nacional las vamos a discutir en la próxima parte porque es momento de hacer una pausa pero ya regresamos con más de esta entrevista Sobella Mejías es rectora del Consejo Nacional Electoral y dirigente nacional de Acción Democrática continúa con nosotros así que no se aparta Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!